¿Has oído hablar de los 36 justos? 36 inocentes sacrificados por una oscura creencia. ¿Quién es usted? No le conozco de nada. Ellos te conocen. Saben dónde encontrarte. Se equivoca de persona. Esto es un error. ¿Tres cadáveres? Un cuchillo muy extraño. Y usted ni un rasgurro. Tengo que saber por qué quieren matarme. ¿Por dónde vas a empezar? Desde que las actas han vuelto a salir a la luz. Uno de los tres que nacimos ese día ya ha muerto asesinado. Ahora solo queda uno. ¡Alto! ¿Por qué persigue con tanta saña al muchacho? Está señalado desde el día en que viniste al mundo. ¿Quién me busca? ¿Puede el mundo depender de un solo hombre? No podemos dejar que la humanidad sepa la respuesta. ¿Qué me estás diciendo? Que si me resbalo en el baño y me desnudo, se acaba el mundo. ¡Dime la verdad! ¿Qué coño eres? La muerte es la única redención. El último gusto.